No te vayas conmigo. Por favor, hiela. Por favor, ¿por qué corres así? Ven. Ven. Hielo. No. Hielo. Hielo. Sécate el sudor. Te da un poco de grilo. No. Quítate la sudadera. Tienes una noche. ¡Hielo! Venga, quítate la sudadera. ¡Que me mates! Nuestro número es nominable. Un poco sí, no tengo mentir. Pero si lo hacéis bien, no. No, 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 es verdad, es verdad. ¿Qué le hago? ¿Eh? No. ¡China! ¿Qué? ¿Por qué estás agudiendo? Porque... Porque sí, porque el número es nominable. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Desde la experiencia te digo que lo último que tienes que hacer es esto. La experiencia. Porque entonces sí que es nominable. Vaya, eso me suena. Es fácil de decir, pero difícil de hacer, pero es verdad. Ay, 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 ay. Ya me lo ha pasado ya dos veces. Te lo digo desde la experiencia. Lo último que tienes que hacer es esto. Vale. No vas a hacer caso. Lo voy a hacer bien. Claro que lo vas a hacer bien. Pero... Ya lo haces bien. Tienes que cambiar la voz. Que se escuche más. Ay... ¿Qué es eso? Ya lo sabes hacer y que a los profesores les preocupa cero. Y ya está. Sigues pensando en eso. ¿En qué piensas? En eso. ¿En qué? En eso. Aprovecha que no estás nominado para disfrutar lo máximo. Que luego cuando estás nominado dices... Que poco... Valoraba no estar nominado. Lo digo de verdad. Ya no sé si estuve tan tiempo. Lo ha pasado. Mejor que ayer. Ha fallado menos que ayer. Ayer se te fue un giro solo. Y hoy lo ha hecho bien. Ha empezado muy chiquitita. Pero bien. De verdad. O sea... O sea... No es nominable. No es nominable. Nada. Nada. No quiero irme. No te voy. ¿Por qué estás tan seguro? Y... Porque... Eres muy buena. Pero igual la gente... No sabía por eso. Tengo que escribir una carta de amor a mi canción. Y... Tengo que recitártela. Y... ¿Qué más tenía que hacer? Cantarla sin llorar. Con el riendo y con los ojos abiertos. Si te aburres no te la hago, eh. Es ap tighten... Y... No moje... Te amo... Te amo... Te amo.. I, I need your love ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!